Estoy más que cansado de los días desperdiciados Unos días no me encuentro y otros días no soy yo Me quedo pensando sobre qué estarán pensando Nunca vivo en el momento, nunca dejo de pensar En vez de hacer eso pude haberte invitado Un helado, una historia, simplemente un café Siempre reflexiono al lado de un excusado Cuando miro mi reflejo justo antes de vomitar Y yo me pregunto por qué me habré hecho yo esto Si quería olvidar algo, solo quería sentir Otro día pedo, otro día anestesiado Otro día rechazado para ponerme a pensar Y lo más cagado es que aunque esté drogado Nunca sales de mi mente, siempre rondas por ahí No todo me da igual, no en que he sido muy material Pero quisiera que seas mía, espero eso no esté mal Estoy más que seguro que si de mí dependiera Pararía todo el mundo, permiso voy a bajar A ver si encuentro el tiempo para pensar sobre todo Para invitarte a lados, para no desperdiciar Los mejores días siempre son los más extraños Puesto nunca te imaginas todo lo que vas a hacer Algunos son ligeros, algunos son muy pesados Pero siempre tan extraños, siempre tienen que ser La, 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 ya no quiero pensar